El abogado y docente Germán Orozco afirma que la decisión de la UNI de dar clases en línea es la medida más coherente por lo que insta a las demás universidades como la OPOLI y la UNAM también a que se sumen a dicha alternativa. La medida más sana, más responsable y más acorde con el respeto al más elemental derecho de un ser humano como es su vida. Aquí no estamos hablando de una gripe normal, no estamos hablando de una tos chifladora, estamos hablando de una enfermedad muy letal y una enfermedad que es muy grave y que el mundo la está conociendo. Orozco llamó al gobierno a tomar con responsabilidad la pandemia. El Ministerio de Salud tiene la obligación, según la Ley General de Salud, de velar y cuidar la salud de las personas, proteger, promover la salud de las personas y también tratar el tema de las pandemias, las epidemias, controlarlas con sentido de responsabilidad. En este sentido, pues la ley es clarísima, pues la Ley General de la Salud establece esa obligación del Ministerio de la Salud y en caso de incumplimiento, pues el Estado y los funcionarios públicos incurren en responsabilidad civil. La responsabilidad civil viene siendo la obligación de reparar el daño causado. Entonces, hay que hacer un llamado al gobierno para que enfrente esta pandemia con responsabilidad, porque estamos jugando con la vida de personas, con la vida de seres humanos y de tal manera que no se puede concebir que vos llegues con síntomas, no te hagan la prueba o te digan que la prueba es indeterminada y te manden a tu casa a morir o a contagiar a otras personas. Entonces, aquí estamos, repito, hablando de la vida de los seres humanos y el Estado tiene una gran responsabilidad en el sentido de velar y preservar la salud de las personas. Y cuando caen en omisiones, esos son comportamientos delictivos que causan daño a las personas y que están obligados a reparar. Eso ocasiona responsabilidades penales y civiles. Y entre las responsabilidades civiles, pues nosotros destacamos la reparación de los daños y que los funcionarios, el artículo 131 de la Constitución, establece la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado por los daños que ocasionen sus funcionarios públicos por acciones y omisiones. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.